Beat Business Music Deja tu show que tu sabes que en ti yo también confié Me utilizaste y aprendí a no confiar en nadie Ya no le voy a parar, no No me vuelvo a enamorar Seguí mi camino, aquí tú eres el perdedor Ahora estás olvido y cualquier otra es mejor Si antes yo era una malvada, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Seguí mi camino, aquí tú eres el perdedor Ahora estás olvido y cualquier otra es mejor Si antes yo era una malvada, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti A mí tú no me vuelvas a buscar Voy a empezar a tapar la botella de champán Para celebrar con mis amigas que tú ya no estás Y joderme por todo y por nada y otra cosa de más Tú sabes que así no se vale Mejor arranca ya y por ahí dale Búscate otra que te espante los males Porque conmigo ya nada te sale Yo también pude hacer mis maldades Así que ya estamos iguales Porque por hombres como tú es que dicen que todas las mujeres nada valen Seguí mi camino, aquí tú eres el perdedor Ahora estás olvido y cualquier otra es mejor Si antes yo era una malvada, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Seguí mi camino, aquí tú eres el perdedor Ahora estás olvido y cualquier otra es mejor Si antes yo era una malvada, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Por ti Yo también hago todo lo que quiero Y también tengo mi dinero, sé Con amigas bailándome por tan sin freno Tu amor nunca fue verdadero Siempre andaba poniéndome pero No me digas mami ya nunca más Yo ni loca que te vuelvo a buscar Vete con toda tu puta y ya está A mí no me vuelvas a llamar A mí tú tampoco me haces falta Tú no eres el mejor en chichar Porque si pasas pa' lo único que sirve Mejor dale por ahí normal Tampoco estoy pa' tus estupideces No niego que un poco me duele a veces No haber creído en lo que me dicen Pero yo ya te perdoné tres veces Tú también tenés lo que mereces Tengo mis amigas pa' que me acaricien Hoy yo salgo con ella pa' la calle Y hacemos que todos los tigueres se frisen Deja tu show que tú sabes que en ti yo también confié Me utilizaste y aprendí a no confiar en nadie Ya no le voy a parar No, no me vuelvo a enamorar Seguí mi camino aquí tú eres el perdedor Ahora estás dolido y cualquier otra es mejor Si antes yo era una malvada ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Seguí mi camino aquí tú eres el perdedor Ahora estás dolido y cualquier otra es mejor Si antes yo era una malvada ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Por ti No, 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 no Business Music Business Music